Anda dime que te sucede, corazón mío Que esa pena no te conviene y te va a matar Te dije que lo pensaras porque lo tienes La medida que te hace falta, no hay que amar Mira que te dije al tiempo que no te confiarás Que sobran los caminos para ser feliz Supera la tristeza y cambia esa cara Que tu momento triste pronto se acaba Gánate, mandala, quédate, superala Que la tristeza es mala de sombra Tan mala cual mordida de cobra Gánate, mandala, quédate, superala Sigamos caminando bien juntos Que yo sabré compartir tu dolor de corazón Anda dime que te sucede, corazón mío Que esa pena no te conviene y te va a matar Solito te conseguiste tremendo lío Y ahora sufre porque no sabes cómo escapar Mira que te dije sigue por el buen camino Y no te apartes nunca de tu bien querer Ahora te estás quejando de tu mala suerte Gánate, mandala, quédate, superala Que la tristeza es mala de sombra Y aunque tú no le debas de cobrar Gánate, mandala, quédate, superala Que no te falte nunca la calma Que yo seré tu brazo derecho Gánate, mandala, quédate, superala Que la tristeza es mala de sombra Tan mala cual mordida de cobra Gánate, mandala, quédate, superala Sigamos caminando bien juntos Que yo sabré compartir tus dolores Oye corazón, gánate, gánate Y no te rindas Oye corazón, gánate Oye corazón gánate Oye corazón gánate Oye corazón g znale Dale Corazón, ganale